Esto es Crónica al Momento. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió a los medios de comunicación esperar a difundir los anuncios oficiales sobre resultados de los comicios el domingo próximo. Dijo que es necesario elevar el nivel de exigencia a los medios de comunicación en las horas más delicadas de la jornada electoral. Precisó que estas horas delicadas serán entre el cierre de las casillas a las 18 horas y las 23 horas, que es cuando el INE difundirá resultados de conteos rápidos. Los presidentes del INE y del Tribunal Electoral salieron hoy al paso de versiones acerca de diferencias entre ambas instituciones. En un mensaje conjunto, Lorenzo Córdoba y Janino Tálora señalaron que la legislación puede ser interpretada de manera distinta, incluso de manera opuesta, lo cual no debe verse como muestra de conflicto. Córdoba apuntó, nunca hubo, no hay y no habrá conflicto entre nuestras instituciones. La OEA aprobó hoy el proyecto de resolución presentado por México en el que se condena de manera enérgica la política de Donald Trump de separar familias de inmigrantes, niños incluidos. La resolución exige la reunificación de las familias lo más rápido posible. Al proyecto adhirieron los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala. Fue aprobado por consenso sin oposición de los Estados Unidos. Una juez federal otorgó una suspensión provisional de amparo que impide la aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gómez. Se trata del hijo del ex secretario general del SENDEL PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien está preso acusado de desvío de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua al PRI. Gutiérrez Gómez es investigado supuestamente por haber participado en la recepción, traslado y entrega del dinero público desviado por su padre. La periodista y escritora María Luisa Lachina Mendoza falleció este viernes a los 88 años de edad. Originaria de la capital de Guanajuato murió en un hospital de la Ciudad de México. Estudió letras españolas en la UNAM y escenografía en la Escuela de Arte Teatral de Limba. Entre su producción literaria se incluyen novelas, cuentos, ensayos y biografías. También fue guionista, comentarista en radio y televisión, docente y política. Fue diputada federal a la 53 legislatura. Descanse en paz la China Mendoza. Saúl N., hermano del líder de una banda de huachicoleros, Roberto de los Santos Elbucanas, fue detenido en Aculcingo, Veracruz. La banda del Bucanas, según las autoridades, se hace llamar Sangre Nueva Z y está dedicada también al asalto de trenes. El 23 de mayo el gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aportara información que llevase a la detención del líder huachicolero. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21 a 30 horas.